Las ideas clave de esta semana han hecho referencia a que estamos ante un momento de cambio. Como ocurrió con la aparición de la escritura y siglos después, con la invención de la imprenta, nos encontramos ante una coyuntura en la que conviene imaginar novedades inimaginables. ¿Es posible mutar y ser otro? ¿Es posible imaginar otra escuela que no sea esta escuela? Conviene imaginar prácticas que estén fuera de lugar. Hemos utilizado la metáfora del mutante para ilustrar la metamorfosis que está sufriendo el cuerpo del usuario de la escuela hoy en día. Ese cuerpo es el cuerpo de un mutante, pero ¿en qué se diferencia del resto? ¿Tiene branquias que le permiten respirar en un mar de información, como escribe Varico en Los Bárbaros? ¿Es la eficiencia de su pulgar, aquello que lo separa de su predecesor, como el caso de Pulgarcita? ¿Qué nuevos poderes y virtudes posee? ¿Cuáles son sus debilidades? El reto de la semana será imaginar ese mutante y escribir lo que tendría que aparecer de él o de ella en la Wikipedia. Consulta las instrucciones y la ayuda de esta tarea en la plataforma. No ponga el límite a tu creatividad. Estás inventando un mutante. Una persona que está sufriendo una evolución biológica, una metamorfosis. Piensa en Gregorio Samsa, el famoso personaje de Kafka. Puedes añadir un dibujo si quieres o puedes hacer un collage tomando diferentes personajes, animales, máquinas, etc. Es ficción. Es un juego. Pero tiene un sentido. Buscamos comprender por qué la escuela puede haberse convertido en un lugar inhóspito para algunos.